Bueno, primero que nada, disculpen la demora, tuvimos un pequeño imperfecto técnico. Mi nombre es Josefina de la Maza, soy académica de la Universidad Alberto Hurtado, del Departamento de Arte, y queríamos darle... hay como un neco raro, ¿no? ¿Sí? Ok. Y queríamos invitarlos a la continuación de este ciclo de conversaciones en torno a la retrospectiva de Sergio Larraín, que ustedes pueden ver actualmente en la Sala Mata del Museo. El día de hoy tenemos dos mesas, la primera de ellas, que es la que va a comenzar a continuación, recibe el nombre de Calle Geo y Hallazgo, las ciudades del fotógrafo, y la segunda, que va a empezar aproximadamente a las 7, 7.20, por el atraso que tuvimos, recibe el nombre de Lugares Comunes y otros sitios, Chile, la fotografía de Larraín. Antes de comenzar, nos gustaría volver a reiterar los agradecimientos que permiten que estemos todos aquí hoy día. En principal, a los organizadores del museo, o sea, a los organizadores del museo, a los organizadores de la exposición, Verónica Besnier y Luis Weinstein, al Museo Nacional de Bellas Artes, por otorgarnos este espacio, y en especial a Bárbara Pifre, ya que es nuestra directora de extensión de la Universidad, el Departamento de Arte, por hacer posible este encuentro. En esta primera mesa, nosotros nos centraremos hoy día en los modos de recorrer, habitar y ocupar la ciudad, en las miradas atentas y reflexivas sobre el espacio urbano que se van construyendo fotográficamente a partir de la noción del callejeo, del mirar el espacio urbano a partir de perspectivas absolutamente diversas. Y para eso, estamos hoy día, primero que nada, con Bruno Cunio, que es profesor del Instituto de Arte en la Universidad Católica de Valparaíso, que además dirige la revista Pensar y Poetizar. Estamos también con José Pablo Concha, que es profesor del Instituto de Estética de la Pontificia Universidad Católica, que además es fotógrafo. Y por último, estaremos con Constanza Vergara, que es académica del Departamento de Literatura y del Magíster en Estudios de la Imagen de la Universidad Alberto Hurtado y que trabaja principalmente con documentales autobiográficos. Entonces, ahora los dejo con Bruno Cunio. Y muchas gracias y perdón nuevamente por la espera. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias por invitarme a compartir las impresiones, mis impresiones sobre la serie de Sergio Larraín sobre Valparaíso, de eso voy a hablar. Impresiones que por lo demás no pretenden ser exhaustivas, sino dar algunas pistas sobre esta serie, sobre una ciudad, y creo que por eso también a lo mejor me invitaron, que es mi ciudad, digamos, natal, digamos, ¿no? En donde nací y crecí. Le puse una cierta mirada al Valparaíso de Sergio Larraín. Bien, existen ciudades, decía Raúl Ruiz, que son espacios y a la vez emblemas, porque uno vive en ellas, pero también en sus representaciones. En las muchas novelas, cuentos, crónicas o imágenes que uno ha leído o visto desde niño, como la gente de Bagdad, por ejemplo, ve Bagdad al mismo tiempo por lo que es y por los estereotipos creados por las mil y una noches. Valparaíso es claramente una ciudad de este tipo, pero yo diría que esto tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que uno, como habitante o como oriundo de esa ciudad, participa de algún modo de la fábula o del mito, ya que las ciudades emblemáticas, como ha mostrado Roger Quelloa, poseen casi siempre características míticas o al menos semifabulosas. La desventaja es que los mitos se convierten muy pronto en estereotipos, y los estereotipos cansan, porque son formas coaguladas de visión y nos impiden formarnos nuestra propia visión de las cosas. Lo que hoy se conoce como Valparaíso patrimonial es tal vez el más exasperante de todos los estereotipos de Valparaíso, porque no proviene del arte o la literatura, sino de la industria cultural, y reduce la experiencia vital y la fisonomía de toda una ciudad a unos cuantos lugares pintorescos, los más adecuados a los estándares estéticos del turismo de masas y su poesía simplona. Ese Valparaíso no tiene nada que ver con el Valparaíso que yo conocí en mi infancia, ni con el Valparaíso de mi padre, que es el Valparaíso de Carlos Hermosilla, de Ciro Silva, de Sergio Larraín, de Jory Sievens, de Aldo Francia, de Raúl Ruiz, de Valeria Sarmiento, o de Pablo Neruda, que llamó a la ciudad rosa inmunda, pestilencial, sarcófago marino, y a sus habitantes pétalos de espanto, que han construido un mundo vertical o se han aferrado a la altura para escapar del abismo telúrico, la amenaza del mar y la violencia de los conquistadores o los piratas. Neruda se refiere también a la toponimia social de la ciudad, cuyo rasgo más determinante, según él, sería la pobretería que se descuelga como una cascada de los cerros, una disposición que nadie, según creo, ha sabido retratar mejor que Aldo Francia, en esa secuencia inicial de Valparaíso, mi amor, que mira la ciudad desde su punto más alto y desciende lentamente hacia ella para dejar al descubierto la cruda realidad social de la vida en los cerros. Estas visiones expresionistas o nerrealistas de Valparaíso, valga decir, sustituyeron en su momento a la visión romántica de Salvador Reyes, que creó el estereotipo de Valparaíso como un puerto de nostalgia, desarraigado de su antigua fisonomía portuaria por las transformaciones urbanísticas y tecnológicas que habría entrañado el nacimiento de la vida moderna. Menciono estas visiones de Valparaíso y los estereotipos a los que han dado lugar para contextualizar mejor la mirada fotográfica de Sergio Larraín y lo que ella ha aportado a la construcción del imaginario visual de Valparaíso, que es una ciudad que existe, como decía Raúl Ruiz, en la imaginación a la vez que en sí misma y ocupa incluso un lugar mayor en la geografía poética universal, como decía Salvador Reyes. Larraín, como muchos de ustedes sabrán, fotografió obsesivamente Valparaíso entre los años 1952 y 1963 y él mismo consideraba que sus imágenes del puerto fueron el comienzo de su vida como fotógrafo, el lugar donde dejó de sentirse un aficionado, podríamos decir, y pasó a configurar un mundo particular de experiencia y visión que puede interpelar a los demás o tener longitud de onda. Y él mismo dató esa revelación el año 1952 cuando realizó la que es tal vez su fotografía más famosa, está en pantalla, y que representa a dos niñitas bajando por las escaleras del pasaje Bavestrelo. Fue, como le dirá más tarde a Cartier-Bresson, la primera fotografía mágica nunca antes presentada que vino hacia mí. Y agrega a continuación que sólo en Valparaíso pueden suceder estas cosas. Muchos años después, en una carta dirigida a su sobrino, que es citada a menudo como su arte poética, Larraín insistirá sobre esta cualidad de la ciudad, y le dirá que perderse en ella es perderse en la magia, que Valparaíso es magia pura. Esta descripción de Valparaíso como una ciudad mágica no era por entonces un estereotipo, pero hoy día sí lo es, y créanme que yo debo hacer un esfuerzo muy grande por aislar lo que hay de cierto en esa afirmación, ya que muy a menudo lo mágico se utiliza para descubrir las impresiones más mediocres de una ciudad, y me molesta en general como categoría para describir las cosas, a no ser que uno entienda lo mágico en clave surrealista como magia cotidiana, es decir, como una ciudad que se presta más que cualquier otra para la irrupción fortuita o azarosa de relaciones misteriosas que configuran una realidad alternativa o maravillosa que sin embargo no es una realidad fantástica porque no está lejos del mundo, sino que es una cualidad de nuestra vida aquí o de nuestra vida cotidiana. Solo en ese sentido estoy dispuesto a encontrarle razón a la afirmación de Larraín, Valparaíso es magia pura, porque Valparaíso, tal vez por su arquitectura contrastante, por sus planos abruptos, por sus rincones y por las diversas temporalidades que coexisten, favorece ciertamente las situaciones paralógicas, los hallazgos fortuitos, las experiencias casuales antes que causales. Yo podría enumerar una larga lista de situaciones de este tipo que yo he visto por mi cuenta, simplemente decir, por ejemplo, que sucedan situaciones como muy curiosas, la cárcel de Valparaíso no mira al mar, no le habría costado a un arquitecto por irla mirando al mar, mira el cementerio, por ejemplo. O bien la micro que yo tomaba cuando era niño era el recorrido Placeres-Cementerio y otra que tomaba después se llamaba Cárcel-Yerbas Buenas. Bueno, en fin, podría dar muchos ejemplos de este tipo, pero pensando ahora en las fotografías de Larraín, algunos podrían considerar algo forzada, digamos, esta afiliación de su mirada sobre Valparaíso con la mirada surrealista. Pero es cosa de fijarse en el interés que demuestra en varias de sus fotografías de la ciudad por las coincidencias y los contrastes fortuitos. Esta imagen está muy mala, perdónenme, digamos, la calidad de la imagen, es casi impresentable la exposición de un fotógrafo, pero está con mala calidad. Hay una estatua de una mujer de una alegoría leyendo, es un monumento que está en Valparaíso, en un cerro, y abajo hay una mujer leyendo también, sentado, eso es lo que capta ahí, apenas se puede ver bien, digamos, pero también está la foto, la otra. Decía, el interés que demuestra en su fotografía de la ciudad por las coincidencias y los contrastes fortuitos, sin contar que cuando el mismo habla de los aspectos esenciales de su trabajo, menciona varios elementos que también son determinantes en la estética surrealista, como el vagabundeo o la posibilidad de desviarse de los cursos prefijados para construir contra itinerarios, hay que aprender a perderse, a salir del mundo conocido, entrar a lo nunca visto, le dice a su sobrino, también la ebriedad o la visión desnormalizada de las cosas, sacar fotos, le dice a su sobrino, también es como estar curado, o la atracción que siente por las, lo que podríamos llamar las configuraciones poéticas, espontáneas de los objetos y sobre todo la fascinación que parece sentir por la mirada infantil o de los niños que están libres aún de las convenciones sociales o estéticas que organizan el mundo de los adultos y pueden por lo mismo ver las cosas desde un ángulo inusitado como el fotógrafo que según Larraín también debe hacerse niño o trabajar en estado de gracia. Eso podría explicar no solamente el protagonismo que tiene en la fotografía de la raíz los niños que por lo demás casi siempre parecen solos vagabundeando y en actitudes incluso a veces medio desafiantes no están retratados digamos de la manera tópica digamos se suelen retratar los niños sino también digo podría explicar la predilección por los encuadres realizados desde ángulos insólitos laterales ascendentes cenitales a ras de suelo casi nunca frontales e incluso la predilección que tiene por las imágenes desenfocadas o los encuadres fragmentarios o los encuadres obstruidos como si sintiese en todo momento un conflicto entre la visión espontánea o infantil que más le interesa y el tipo de visión que imponen el mecanismo de la cámara y las convenciones fotográficas entonces primer punto a esto quería llegar la mirada fotográfica de la raíz tiene algo de surrealista no digo que sea surrealista solo digo que pudo haber sido una influencia de ese movimiento con el que quizás pudo familiarizarse según me ha dicho un amigo a través de su padre que poseía una colección importante de libros surrealistas y compartía además con Andrés Bretón el interés por el arte primitivo lo segundo que diría es que la mirada fotográfica de la raíz es también una mirada política y con esto no quiero decir que su arte sea un arte ideológicamente comprometido sino que es político porque trabaja conscientemente en la construcción material y simbólica de una comunidad sensible nueva lo cual obliga siempre romper con las formas impuestas o dominantes de ver y sentir que son para la raíz formas enfermas como el mismo lo reconoce en una de sus máximas de sabiduría hay que transformar dice la percepción que la gente tiene de la realidad para poder construir una sociedad y un planeta más sano más sano esta observación no contradice por supuesto lo que he dicho anteriormente sobre el aspecto surrealista de su mirada al contrario lo reafirma no hemos olvidado que la mirada surrealista no era solo una mirada poética sino también una mirada política porque también aspiraba a construir una comunidad sensible nueva que estuviera liberada de los intereses egoístas y la racionalidad de los fines que organiza más a menudo la experiencia de los hombres en la sociedad capitalista esos hombres que la raíz llamaba en sus cartas los predadores y que el mismo ha retratado en sus fotos de Londres una ciudad atestada de Sweeney u hombres huecos como llamaba el poeta T.S. Eliot a los oficinistas y hombres de negocio londinenses que transitan por las calles y el metro de la ciudad como las almas condenadas en el infierno esto sucede en Londres pero diría que sucede en el infierno dice en la misma línea metafórica el escritor Roberto Bolaño que escribió un espléndido ensayo sobre esta serie respecto de la cual la serie de Valparaíso vendría a ser según creo algo así como su contrario dialéctico porque no representa los rostros y las actividades de los hombres de la urbe capitalista por excelencia sino los rostros y las actividades de quienes son más bien su contrafigura los bohemios las prostitutas los chavestis los marineros de paso los perros los vagabundos los niños e incluso los quiltros voy a devolverme la imagen pasando un poco más rápido y estoy fuera de secuencia estoy pensando sobre todo en las fotografías que la RAIN hizo Valparaíso en el año 1963 y que forman parte de su segundo reportaje sobre la ciudad publicado en el año 1966 en una revista suiza y la RAIN trabajó dos años en esta serie y contó con la guía de Pablo Neruda lo que vendría a explicar en cierto modo una visión algo más ruda esta visión algo más ruda o más sordida pero también más política de Valparaíso que habría impresionado a uno de editores neoyarquinos según cuenta el mismo pero no se atrevieron a publicarlas esta fotografía tomada en el bar Los Siete Espejos no es de la RAIN o tal vez si es de la RAIN pero no figura en ninguno de los álbumes que yo he podido realizar hasta ahora lo cierto es que forma parte del archivo de Jory Sievens que se encuentra en Holanda y vi con ella mientras leía el excelente libro de Tiziana Panissa sobre el trabajo que realizó este cineasta en nuestro país donde hizo tres películas una de las cuales es A Valparaíso un formidable tributo cinematográfico a la ciudad que creó el estereotipo de Valparaíso como un puerto muy exótico muy legendario y muy loco cuya decadencia según Evans era además una imagen redivida de la difícil situación de América Latina lo interesante es que esta película de Evans se rodó entre fines de 1962 y comienzo de 1963 es decir casi por la misma época en que la RAIN comenzó a trabajar en su serie más importante sobre Valparaíso y Tiziana Paniza me ha confirmado recientemente que la RAIN habría estado presente en algunas sesiones del rodaje y que incluso pudo haberle entregado a Evans algunas de sus fotografías para preparar la película es muy interesante también que tanto Evans como la RAIN contaran con la guía de Neruda cuyas habilidades sociales permitieron que Valparaíso entrara de golpe en lo que Walter Benjamin llamaría la época de su reproductividad técnica como no tengo mucho tiempo ni quiero latear a la concurrencia me voy a limitar a mencionar dos coincidencias entre la manera en que Evans y la RAIN presentan Valparaíso sin contar que ambos coinciden en algunas locaciones como el bar Los Siete Espejos o que ambos le otorgan gran protagonismo a los niños de la ciudad o que Evans como la RAIN venía de realizar recientemente un reportaje sobre París y otro sobre Italia la primera coincidencia es toponímica y supone en ambos en ambos casos una opción política según Evans que recorrió durante dos meses la ciudad tomando notas Valparaíso es una ciudad vertical dividida en dos niveles geográficos alto y bajo que son a la vez dos niveles sociales los cerros los habitan los pobres y el plan lo habita la burguesía indiferente lo cual es ya una rareza porque en otras ciudades suele ser a la inversa la única comunicación entre ambos mundos observó también Evans son los ascensores que ponen al descubierto la geografía clasista de la ciudad y por eso abren y cierran su película Evans que era comunista se concentra en su película prioritariamente en el pueblo que habita los cerros cosa que también hace la RAIN en cuyas fotografías el plan de la ciudad no existe en absoluto con excepción de sus fotos tomadas en el muelle que en rigor no forma parte del plan y es más bien una fuera y habría que tener presente dos cosas más que la RAIN tituló la ciudad colgada en los cerros al primer reportaje que publicó sobre Valparaíso una revista brasileña en el 59 y que el álbum de Le Blanc el más famoso de los álbumes fotográficos sobre Valparaíso antes de que la RAIN hiciera el suyo no incluye ninguna fotografía de los cerros de Valparaíso la segunda coincidencia es estética la película de Evans está organizada estructuralmente como dice muy bien Tiziana Panizza como un caleidoscopio de contrastes arquitectónicos y escenas sociales que ocurren al mismo tiempo y el referente pictórico de este dispositivo formal era para Evans los cuadros de Bruegel que recurre masivamente a la técnica del caleidoscopio cuando representa escenas urbanas o costumbristas los planos Bruegel como los llamaba Evans no solo le permitieron resaltar en su película los contrastes que caracteriza la arquitectura y la vida social de Valparaíso sino también la idea de una comunidad que quiere vivir y no ha perdido su alegría a pesar de su precariedad y sus dolores ahora bien no pretendo sugerir que la mirada de la RAIN sobre Valparaíso sea también aparte de una mirada surrealista una mirada comunista ni aún teniendo en cuenta su estrecha amistad con Neruda o Violeta Parra ni aún teniendo en cuenta que su búsqueda espiritual atravesó todas las figuras posibles antes de convertirse en un renegado del fotoperiodismo de refugiarse en el yoga y eliminar completamente de su fotografía de los seres humanos ya dije antes que el arte no es político porque habla el nombre de alguna ideología política sino que es político porque construye un dispositivo de visión que reinventa la mirada de las cosas y trabaja de ese modo la construcción de una comunidad sensible nueva o de un pueblo que falta solo pretendo sugerir que el dispositivo formal de la fotografía sobre Alparaíso parece haber sido escogido sobre la base de observaciones muy similares a las realizadas por Ivens Alparaíso como escribió Neruda observando las fotografías de Larraín es secreto pero también sinuoso y recodero es decir está plagado de contrastes y cruces enigmáticos pero también de ángulos y acciones simultáneas por lo que su representación exige crear un dispositivo de visión como el que supo crear Ivens pero también Larraín cuyo sistema de encuadre y con esto termino diría para terminar y rematar el punto cuyo sistema de encuadre es similar al de los siete al de los espejos del bar de los siete espejos que afirmados con cordeles cuenta el propio Larraín quedaban inclinados y se reflejaban los unos a los otros formando un caleidoscopio eso gracias 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 ya ¿quieres que te pase yo? ¿qué prefieres tú? ¿aplausos o la quieres pasar? es que yo la voy a lanzar un cambio pero bueno así yo musical a continuación si quema yo lo voy ah sí me prefiero que quede ahí bien buenas tardes bueno lo primero es quisiera hacer una serie de agradecimientos en primer lugar bueno a Ana María Risco por me imagino pensar en 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 invitarme a esto y a Josefina de la Maza también cierto por su gentil gestión y también en realidad a los gestores que trajeron esta exposición acá al Bellas Artes a Chile porque en realidad estimo que para la fotografía para la cultura en general digamos pero para la fotografía chilena no me cabe ninguna duda que es el hito más importante en la historia de la fotografía así así radical creo yo que es esta esta muestra recuerdo que hace muchos años siempre se decía se tenía la fantasía que en algún momento se podría traer la muestra hacer una exposición sobre la fotografía de la raíz o algo así y siempre se decía bueno es muy caro qué sé yo entonces creo que es una experiencia en este minuto cierto extremadamente importante para todos nosotros para todos los que nos interesa efectivamente la fotografía el tema que nos convoca y que bueno Bruno acaba de trabajar muy brillantemente cierto esto es el callejeo y hallazgo la ciudad del fotógrafo pero creo que yo me voy a concentrar fundamentalmente en la idea del callejeo bueno lo primero que yo quisiera decir es que bueno efectivamente la raíz es una figura controversial es un mito con toda la dificultad que justamente Bruno decía cuando algo se transforma en mito en este caso era la ciudad del paraíso cierto yo quiero concentrarme en la figura de la raíz ¿por qué? bueno de partida el mito como una historia como un relato que se presenta puede de alguna manera definir ciertas líneas de éticas y estéticas también en el caso de nuestro fotógrafo pero todo mito tiene un héroe héroe en este caso claro nuestro fotógrafo pero para que sea tal debe tener caídas y en este caso cierto claro el mito que se construye de este héroe esta historia mítica lo constituye cierto como el fotógrafo mayor de la fotografía chilena tal vez en la historia como decía de la fotografía chilena la pregunta sería esto solo porque perteneció a la agencia magnum cierto que es ya a esta altura otro mito en realidad siempre pienso que la agencia magnum para la fotografía chilena es casi como una fantasía erótica para la fotografía marginal chilena pero por otro lado Larraín cierto es el aristócrata que reniega de su origen y esta historia de esta distancia resulta apreciada y apreciable en nuestro país más bien a revista sujeto además que arranca permanentemente arranca de su familia paterna de la universidad de su país del mundo de sí mismo en este sentido el callejeo fotográfico viene precedido de un callejeo existencial de un vagabundeo a tientas que va golpeando con muros que se va golpeando con muros que van templando para luego tomar la decisión del retiro las historias que se contaban de su enclaustramiento eran variadas recuerdo por supuesto que cuando estudié fotografía hace ya muchos años cuando supe de la figura de Larraín como todo fotógrafo que se inicia en esa época y sabía de la figura de Larraín de inmediato todo el impulso de ir a conocer al maestro de hacer a su vez yo como muchos otros el viaje iniciático para conocer al maestro pero rápidamente me dijeron no, no vale la pena porque ya ni habla de fotos ese fue el comentario que bueno que me dijeron eso si no hice ese viaje iniciático pero claro esa era una de las razones que se contaban de este enclaustramiento pero por un lado la vida mística podría haber sido la razón de ese enclaustramiento el peligro de la mafia una muerte tal vez lo más certero sería decir que Larraín siempre vivió en su retiro la paz interior salvar al mundo de las amenazas del equilibrio ecológico la meditación están presentes en realidad en todo momento de su vida y esto me parece interesante de considerar bueno en el texto que escribe Gonzalo Leiva en el magnífico libro que muestra la obra de Larraín ahí explica muy detalladamente todo el recorrido que él hace desde su juventud con esta tendencia natural al retiro justamente por lo tanto no resulta a su vez sorprendente que al final lo materialice ya de manera bastante más radical entonces finalmente en este sentido yo podría pensar que el silencio es su única manera que tuvo paréntesis dramáticos ahora creo que Larraín con esta búsqueda de este silencio hace un ejercicio crítico de las posibilidades de la fotografía y en ese sentido de inmediato en función del tema que nos convocaba yo me pregunto ¿qué se puede reconocer en la imagen ¿cierto? las ciudades que son representadas ¿cómo opera la posibilidad de reconocimiento de los lugares? el lugar en este caso lo entendemos como fundamentalmente distinto a los espacios en el sentido que se habla del lugar cuando se encuentra el propio la distinción tiene que ver con la identificación de los familiares en esa estructura sostenedora ahora en la fotografía lo que se hace reconocible es la equivalencia a una experiencia pasada con las formas volúmenes y tonalidades de la fotografía en realidad no puedo saber cómo es Valparaíso para Larraín lo que sí sé es cómo son las fotografías de Valparaíso de Larraín esta distinción me parece perdón esta distinción que parece evidente es la trampa con que la fotografía nos hace caer cada vez que nos enfrentamos a una imagen lo que pasa es que la fotografía juega a su antojo con el tiempo con el espacio y con la experiencia y con quien mire una foto perdón y quien mire una foto nunca podrá sustraerse de ese embrujo Roland Barthes que evidentemente es otro mito de la fotografía dice en la cámara lúcida la fotografía realiza la inaudita confusión de la realidad el esto ha sido con la verdad esto está perdón es esto la distinción entre esto ha sido como una realidad respecto de la verdad cierto que es el es esto se convierte al mismo tiempo en constatativa y exclamativa en primer lugar habría que despejar que la fotografía nada hace sino que más bien es el que mira la foto quien se confunde la dimensión crítica en este caso es la temporalidad que pone en juego la fotografía como un asunto existencial constatativo es especialmente interesante la compleja relación que se da entre la realidad y la verdad la disputa se explica a partir del vínculo entre la experiencia y la percepción de dicha experiencia la conciencia se encuentra con una experiencia fuera de ella y debe discernir la calidad de ese encuentro la confusión se da en el momento en que se identifican realidad con verdad filosóficamente considerada podemos pensar en esta diferencia como una oposición ¿cierto? para ponerle un poco un toque filosófico ¿cierto? una distinción óntico-ontológica es óntica la realidad por cuanto se manifiestan los sentidos desde una materialidad que se ofrece concreta indiscutible irrefutable pero cuya condición trascendente no podemos acceder en este punto el problema se convierte en ontológico pues la trascendentalidad nos orienta hacia una verdad que solo es posible reconocer desde una tradición espiritual en sentido muy amplio la diferencia fundamental entre esto ha sido y es esto es la temporalidad implícita y la diferencia constatativa y exclamativa que el mismo Bartes indica estas fórmulas además muestran una coincidencia estructural lo constatativo contiene potencialmente lo que ha sido por lo tanto podríamos afirmar que son dos momentos de un mismo movimiento se copertenecen y esta pertenencia revela fenomenológicamente la superficie de una significación potencial que se encuentra en la conciencia del observador en la fotografía la fotografía no hace nada no inventa nada sino solo simboliza aquí cito en realidad a ese gran filósofo también de la fotografía de Bill & Flusser y la distinción se hace justamente en función de lo siguiente bueno la fotografía es un bien de consumo o un sistema productor interesante como el filósofo establece esa distinción me interesa detenerme en esto porque justamente una de las grandes luchas uno de los grandes elementos conflictivos en la producción fotográfica de Larraín fue la relación con la distribución en el fondo comercial de su trabajo la fotografía en realidad hoy día y estoy pensando en nuestro país lo único que quiere ser es un bien de consumo o sea lo único que quiere la fotografía que es razonable pensar esto es transformarse en un bien de consumo a partir de una industria la venta de fotografías etcétera bueno Larraín sin duda que bueno vivió de la fotografía pero fue un espacio fue un elemento conflictivo otro punto Jean-Claude Le Maigny el ex director del departamento de estampas y fotografías del museo de París dijo de punta a punta el arte solo es pensado a través de las formas cuando leí esta afirmación de Le Maigny me pareció muy interesante justamente en el contexto de Larraín y en el recorrido ya voy a hablar un poco más de eso pero en el recorrido vinculado con la experiencia radical de la realidad extrema partiendo por ejemplo por supuesto estoy pensando en la fotografía de los niños en la calle pero para terminar con su última fotografía hay un ejercicio conceptual radical como como posibilidad cierto de de una revelación de una verdad en función de esa fotografía de esas primeras fotografías a llegar a un extremo cierto que elimina toda esa conceptualización política de alguna manera por supuesto uno podría decir que otro gesto político pero bueno a a esas fotografías que él denomina cierto el Satori no la iluminación ¿qué es fotografiar? hay respuestas hasta extravagantes de aquí me voy a permitir cierto citar a un psicoanalista francés que tiene un libro que es bien interesante se llama el misterio de la cámara lúcida Sargi Tisserón ahí lo que explica Tisserón trata de identificar todas las razones por las cuales finalmente un sujeto se transforma en fotógrafo bueno y por supuesto como buen psicoanalista lo que ofrece una de las reflexiones que ofrece es que bueno necesita el fotógrafo llenar el vacío de la ausencia de la madre por cada vez que dispara la cámara así es que ya saben lo que están haciendo cuando toman fotos ahora en el fondo si le hacemos un poco caso a a a a Tisserón cierto habría un vacío existencial y eso me me resuena efectivamente con la propia historia de la raíz en otro momento Tisserón dice la ilusión de lograr retener al objeto definitivamente a través de su imagen crea una excitación a la vez física e intelectual pero a veces hay un problema hasta ahí digamos la cita a Tisserón pero a veces hay una decepción cuando se ve frustrada esta posibilidad y surge la angustia ahora ¿qué es fotografiar? por supuesto yo no voy a ofrecer una respuesta definitiva en ningún caso pero fotografiar de alguna manera cierto es un ejercicio de transformación fotografiar el acto de fotografiar es el instante en la duración el instante como epifanía transformada en objeto que flota en una continuidad bueno me queda muy poco tiempo a ver una pequeña cita un par de citas de la reina al tomar fotografías te mueves observando la realidad como si fuera la primera vez no es fácil mantener viva la vida me encanta la fotografía como arte visual ¿qué es callejear fotografiando? en primer lugar no es pasear esta es una actividad profundamente seria intensamente concentrada pero abandonada al azar casi podríamos decir al inconsciente Larraín es el fotógrafo que tal vez mejor encarna lo que Cartier-Resson su amigo definió como el acto de fotografiar la conjunción entre ojo mente y corazón esta performatividad fotográfica unifica en un instante como decía Bruno refiriéndose a Larraín en un instante mágico la geometría la cultura la emoción y la emoción desde la sensibilidad es una relación muy compleja que como estrategia creativa no siempre resulta pero cuando esto ocurre se experimenta como un momento de revelación la iluminación que dice Larraín tal vez por eso hay fotógrafos y esto también ocurre muy frecuentemente que abandonan esta práctica por supuesto el caso más emblemático del mismo Cartier-Resson porque son muchas las veces en que frustra el disparo y al menos el momento perdón porque son muchas las veces en que frustra el disparo y menos el momento de orden total otra cosa es aprender el oficio del fotógrafo y ser capaz de hacer fotos ahora yo hice una pequeña muy breve pequeña selección de fotografías pero que me interesaba indicar lo siguiente que la fotografía de Larraín en mi opinión va desde históricamente digamos desde una referencialidad radical a una autonomía total de la imagen ¿a qué me refiero con esto? estas imágenes efectivamente se constituyen esta referencialidad radical es decir miramos estas imágenes y de inmediato nos conmueve el niño la condición de miseria pero el mismo Larraín así como muchos otros fotógrafos rápidamente se dan cuenta que la fotografía no logra resolver nada lo que logra resolver es simbolizar y ahí está su potencia pero lo que me interesa también es que también muy tempranamente empiezan a aparecer imágenes como esta donde ya no es esa referencialidad radical sino que empieza a aparecer un valor en la imagen misma desde una perspectiva autónoma pura forma pero forma como iluminación muchas gracias muchas gracias aplausos también aplausos ¿Ya? ¿Se ordenaron? Bueno, ya vieron todos los agradecimientos, ya pidieron todas las disculpas por el atraso, así que comencemos. Formas de ocupar la calle, niños y adultos en el espacio público. 90 años antes de la estadía de Sergio Larraín en Londres, Flora Tristán, escritora francesa de ancestros peruanos y reconocida pionera del socialismo y el feminismo, escribía. Londres, centro de capitales y de negocios del imperio británico, atrae incesantemente nuevos habitantes, pero las ventajas que bajo esa relación ofrece a la industria están balanceadas por los inconvenientes que resultan de la enormidad de las distancias. Esta ciudad es la reunión de varias ciudades. Su extensión se ha vuelto demasiado grande para que se pueda frecuentar o conocer. ¿Cómo mantener relaciones seguidas con su padre, su hija, su hermana, sus amigos, cuando para hacerles una visita de una hora es necesario emplear tres para el trayecto y gastar ocho o diez francos de coche? Las fatigas extremas que se sufren en esta ciudad no podrían concebirse sino por aquellos que la han habitado. Si el ejercicio moderado es saludable, continúa Tristán, nada mata más la imaginación ni paraliza el espíritu y el corazón que una fatiga extrema y permanente. El londinense que regresa a su casa por la noche, agotado por los viajes del día, no podrá estar alegre ni espiritual ni dispuesto a entregarse a los placeres de la conversación, de la música o de la danza. Tal es el destino de los habitantes de la monstruo ciudad. Autodefinida como paria, Tristán escribe desde la perspectiva de una persona excluida de las ventajas que pueden gozar otros y a su vez practica una continua movilidad. En este sentido, tanto su historia como los títulos de sus libros son muy ilustrativos. El texto que acabamos de citar pertenece a Paseos en Londres y quizás su escrito más conocido sea Peregrinaciones de una paria. Como feministas socialistas se imaginarán que esa peregrinación no es algo religioso, sino que tiene el sentido de andar por tierras extrañas y es su viaje desde Francia a Latinoamérica, en específico a Perú. Pero, ¿por qué comenzar hoy con una extensa cita de una mujer escritora del siglo XIX? No me equivoqué de conferencia, paciencia. Por una parte, porque esa posición de paria y viajera sitúa a Tristán en un punto de observación desde el cual puede hacer descripciones y construir imágenes similares a las de Larraín. Desde un punto de vista poco usual, desde esta noción de movilidad o de viaje, desde un encuadre desde abajo. Entonces, me parece que había ciertas resonancias entre estos discursos. En ese sentido, me parece que el fragmento literario dialoga con algunas de las fotos que Sergio Larraín registra en Londres a mediados de los años 50. Por otra, porque la mención al agotamiento, la fatiga, la paralización de espíritu y el agobio de los habitantes de la metrópolis, es un elemento que se pondrá de relieve al comparar algunas de estas fotos de adultos en grandes ciudades con otras imágenes de niños en el espacio público. Y ahí voy a coincidir muchísimo con algunas observaciones que ya hizo Bruno. En particular, en esta presentación, me interesa reflexionar sobre algunas diferencias temáticas y sobre todo compositivas que se observan en las fotos de Sergio Larraín al retratar a niños y niñas. En las fotos que escogí son niños chilenos y argentinos y adultos, londinenses, pero también podrían ser bonaerenses o santiallinos, que habitan el espacio público. ¿Qué se produce cuando decidimos leer como conjunto algunas fotos sobre chicos latinoamericanos junto a las de adultos europeos? Desde el sentido común, y si me tienen poca fe, podríamos creer que es una estrategia efectista que pretende acentuar la denuncia que ya conocemos, la desigual distribución de la riqueza entre centro y periferia, o el contraste entre quienes hacen gala de su ropa a la moda y quienes carecen incluso de zapatos. Pero espero ir más allá de esta lectura ilustrativa que pretende imponer ideas previas al conjunto y espero ser capaz de aprovechar ese contraste para proponer una reflexión un poco más oblicua, como la propia mirada de Larraín. Yo provengo de la literatura, ya lo habrán adivinado, pero la interpretación que me interesa explorar hoy no es tanto sobre el contenido de las fotos en cuanto a personajes, sino a la mirada que sugiere el fotógrafo sobre estos conjuntos. Esta tarde quiero interrogar la forma, el modo, la disposición en que los sujetos, niños y adultos, aparecen en el espacio. Desde hace un tiempo, el campo literario nacional ha mostrado un creciente interés por tratar temas de infancia, ya no desde la perspectiva de la literatura infantil, marcada por una mirada prejuiciosa y tradicional que habla de un interés más bien didáctico y poco crítico hacia textos escritos para niños, sino desde la recreación que la adultez hace de la figura de los niños, su relación con las instituciones y con el lenguaje mismo. En ese sentido, algunas de las reflexiones que escucharán hoy recogen ideas discutidas en trabajos de críticas como Andrea Jeftánovich, Catalina Donoso, Claudia Darry Grandi y Lorena Amaro, quienes han escrito sobre la relación entre pobreza, infancia y representación en obras de teatro, cine y novelas, respectivamente. Las imágenes que quiero comentar hoy son seis fotos tomadas en Santiago, Buenos Aires y Londres en el transcurso de unos pocos años, exactamente entre 1955 y 1959. Algunas son fácilmente reconocibles y de seguro reaparecerán en otras de las presentaciones de este seminario. De hecho, ya vieron algunas en las de Bruno. Bueno, en estas podemos observar características frecuentes en la producción de Larraín. La opción por el formato vertical, el interés por los habitantes de las ciudades, más que por los lugares icónicos de estas, la presencia de elementos desenfocados en la imagen, la elaborada composición espacial y la distribución poco habitual de los cuerpos en el encuadre. Estos últimos dos aspectos serán centrales en mi análisis. Flora Tristán intentará ser muy específica al referirse a las distancias, los tiempos de desplazamiento e incluso el costo de movilizarse por Londres. De manera similar, en varias de las fotos que Larraín hace del espacio público de dicha ciudad, vemos fragmentos de o referencias a medios de transporte, buses, trenes, metro y señales de trayectos marcados para los transeúntes. En la gran ciudad, todos parecen tener dónde ir y una ruta definida. De hecho, en el mismo montaje de la muestra, esta foto está como entre dos otras que tienen que ver con el viaje en tren, como una muchedumbre en el andén, como entre el humo y por otro lado, unos pasajeros como en la ventana leyendo el diario. Ya en esta primera foto, observamos elementos que se harán reiterativos. Líneas rectas, en este caso verticales, muy marcadas, que funcionan como trazos que organizan el espacio. En primer plano, desenfocado, vemos un fragmento del autobús que continúa fuera de cuadro. Asimismo, observamos un conjunto indiferenciado que impresiona por su efecto acumulativo. En él vemos hombres vestidos de manera similar que caminan hacia la misma dirección. En el borde izquierdo de la imagen se aprecian tres fragmentos de piernas capturados con el mismo gesto, la misma velocidad y movimiento, lo que acentúa esa falta de singularidad y esa trayectoria de los cuerpos. Esta sensación se profundiza al observar la segunda imagen, en la cual la vertical está cruzada por diagonales que sugieren la perspectiva y donde nuevamente observamos el autobús y el lugar de tránsito. De la calle pasamos a un puente. Las líneas parecen marcar trayectorias, desplazamientos entre lugares compartidos. En este caso, la niebla londinense, sabemos que la raina estuvo en la ciudad durante el invierno, disuelve el horizonte y dificulta establecer qué hay en la otra orilla, desde dónde vienen. Estos trayectos, marcados por las líneas rectas y los conjuntos más bien homogéneos de transeúntes, se vuelven particularmente rígidos cuando los comparamos con la distribución espacial de algunas de las fotos que retratan niños. En esta tercera imagen, tomada en Buenos Aires, un poco antes del viaje a Londres, vemos a niñas trepando y jugando en el monumento a los dos congresos, situado en la plaza del mismo nombre. La raina escoge un ángulo empicado para capturar el juego de las niñas y esto permite captar los rostros de quienes, al parecer, quieren seguir ascendiendo. De todas formas, aquí no hay una sola dirección o una sola manera de jugar en el monumento. Se puede escalar, observar a las más intrépidas, descansar en los caballos o incluso mantenerse indecisa entre una y otra acción. En el libro, editado por Añez Cire, esta foto va acompañada de la siguiente cita. Estoy de vago en Buenos Aires. Nunca sé lo que voy a hacer al día siguiente. Estoy solo y sin plata y cada día encuentro gente. Voy corriendo. Lo único que parece estoy haciendo con constancia es un reportaje sobre la ciudad. Deambulo el día entero por callejuelas y barrios haciendo fotos. Es un gusto. Vagar y deambular, los términos con los que el fotógrafo caracteriza su estadía, no parecen tener mucha relación con las trayectorias marcadas de las imágenes anteriores. Pero sí con la fotografía que vemos a continuación, en la que tres niños de la calle recorren Santiago. Sin zapatos, fuertemente recortados contra el fondo desenfocado, los tres capturan nuestra atención. Estas series que la RAI nace de niños de la calle están enmarcadas en una acción de denuncia y de colaboración que el fotógrafo establece a comienzos de los años 50 con organizaciones como el Hogar de Cristo y Fundación Mi Casa. En este sentido, parece curiosa la sustitución del autobús londinense por un vehículo similar a la camioneta del padre Hurtado, situada al centro de la composición y cromáticamente parte del conjunto de los cuerpos infantiles. Aunque no vemos sus rostros, los chicos se ven claramente diferenciados. Usan ropas distintas, lo que en ningún caso implica una opción, pero sí una diferencia entre ellos. caminan a diferente ritmo y el gesto de las manos en los bolsillos parece indicar que no tienen prisa ni un lugar claro donde ir. A diferencia de esas tres piernas cortadas que veíamos en la primera foto. Para la RAI, el deambular era un gusto y cuando indico aquí que los niños también muestran una disposición similar, en ningún caso estoy haciendo una equivalencia entre unos y otros. Cuando él señala que no tiene plata, sabemos que se refiere a otra cosa. Cuando se describe como vago, sabemos que lo hace en sentido figurado, en un sentido mucho menos cruento y material que el que observamos en estos chicos. De todas formas, me interesa pensar la posibilidad de disfrute y juego que presenta para estos niños el espacio público. Así como el neoclásico monumento bonaerense lleno de referencias alegóricas a la República Argentina no tenía previsto su uso como patio de juegos, la calle es tanto hogar como lugar de trabajo esporádico o sitio de entretención para estos niños. El geógrafo y urbanista catalán Jordi Borja indica que el espacio público moderno proviene de la separación formal entre la propiedad privada urbana y la propiedad pública que normalmente supone reservar este suelo libre de construcciones, excepto que sean equipamientos colectivos y servicios públicos. para estos lugares el destino debe ser usos sociales característicos de la vida urbana ya sea esparcimiento, actos colectivos, movilidad, actividades culturales, referentes simbólicos monumentales, etc. El espacio público también tiene una dimensión sociocultural es un lugar de relación y de identificación de contacto entre las gentes, de animación urbana, a veces de expresión comunitaria. Ahí cierra cita. Allí donde el espacio público londinense parece estar cifrado por las líneas rectas, los trazos marcados y las trayectorias, aquí en esta imagen de las escaleras me gustaba mucho porque estaba súper claro y además en esta foto y en Europa se respeta eso a la derecha, o sea, como ese pequeño espacio vuelve a estar como subdividido y organizado. Entonces, allí donde el espacio público londinense parece estar cifrado por las líneas rectas, los trazos marcados y las trayectorias, el espacio público practicado por los niños y niñas de estas fotografías amplía la gama de actividades posibles y cuando hablo del espacio público practicado estoy pensando en los términos que propone Michel Desertot acerca de las prácticas cotidianas. En él se juega, se comparte, se proyectan rutas improvisadas. La calle y el monumento se convierten en otras cosas, pueden ser parte de una cancha con límites invisibles o escenografía para acciones imaginadas. Como dice Claudio Guerrero, otro estudioso de la literatura que trabaja sobre infancia a propósito de la imposición adulta de ciertos espacios para los niños, y cito, esto hace que el niño se sienta a menudo como un reo que habita un mundo que no le pertenece, que le es ajeno y al cual debe someterse, desde la pieza que le han preparado hasta el resto del hogar. De allí la concepción de Walter Benjamin del niño como un huésped errante e inseguro, cuyos atolondrados movimientos y su natural disposición al desorden y a la colección de cualquier tipo de cosa que capte su curiosidad, colisionan con las operaciones hogareñas que buscan el orden y el disciplinamiento. Ante esto, el niño responde con su afición a esconderse entre los escondrijos de la casa, a hacerse invisible, fantasma, porque el espacio que le toca habitar es esencialmente adulto y nada verdaderamente le pertenece. Lo que parece representar algunas de las fotos que la RAIN toma a los niños que juegan en la calle, que después podríamos hablarlo, pero es una especie en extinción, yo creo, ¿no? Es un juego libre en la calle que no sea como cercado. Y lo que resalta al contrastarlo con las fotos de adultos londinenses es justamente un uso mucho más apropiado en el sentido de tomar propiedad de ese espacio, de volverlo propio y de practicarlo mucho más energéticamente. Diluyen las líneas rectas e inventan nuevas posibilidades, posibilidades que transgreden las rutas, los trazos y los usos previstos. Gracias. 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 Yo creo que de repente sería bueno prender la luz, ¿no? Voy a apagar esta. En la luz no hay nadie, no hay nada. No estamos nosotros. No hay nada. A pesar de que estamos un poquito cortos de tiempo, no sé si hay alguien que quiera hacer algún tipo de intervención, comentario, pregunta, pero no veo nada. No se ve a nadie. Todo el mundo se fue y nos quedamos chicas. Ahí sí. Gracias. Sí, no. Se guardan para la próxima. O se guardan para la próxima, también es posible. En principio no, pero si alguien quiere hacer algún tipo de intervención, se podría. Aún se fue sin ver. No, pero con la idea te la pago. Sí, eso. Ahí está el micrófono. Aló. Sí, buenas tardes. Gracias a los tres por sus bonitas presentaciones. Un comentario, pregunta en relación con esta observación que hacías Bruno sobre el momento de la aparición de Valparaíso bajo las lógicas de la reproducibilidad que me causó mucha curiosidad a propósito de este vínculo entre Ivens y Larraín. No sé si le apunto, pero me da la impresión que antes de ese momento de reproducibilidad de la imagen de Valparaíso, teníamos un Valparaíso, unas vistas de Valparaíso más integradas, las vistas de la bahía, un Valparaíso todavía más homogéneo y que lo que comienza a aparecer y aparece de modo notable en la fotografía de Larraín es este Valparaíso fragmentado, este Valparaíso de rincones, este Valparaíso que tiene que ver con esas lógicas de la fragmentación que son tan propias también de la reproducibilidad. Simplemente un comentario sobre eso. una cosa para que la gente entienda porque hay gente que sabe pero Valparaíso es la época de su reproducibilidad técnica o reproducibilidad técnica en esa frase de Benjamin significa Valparaíso representado por el cine de fotografía que son artes mecánicas que sustituyen las artes tradicionales de representación como el grabado, la pintura y ahí claro o sea hay una cosa súper interesante antes bueno Larraín no son las primeras fotos de Valparaíso está la foto de Le Blanc que es un álbum muy distinto muy raro un amigo mío se llama Felipe Poblete lo ha estudiado ese álbum y en primer lugar son fotos como edificios del centro y la gente no tiene ningún protagonismo o sea de hecho cuando aparece gente son como fantasmas es como un pueblo de un hamperstone digamos al país y lo otro es que claro era patrimonio de Summer Scales la pintura era patrimonio también de los grabadores Ciro Silva Carlos Hermosilla o sea las técnicas tradicionales de representación y yo creo que bueno la fotografía y el cine traen dos cosas o el montaje la posibilidad de construir precisamente visión en chupta puesta y el inconsciente óptico también la posibilidad de ver digamos de dar cuenta de aspectos de la cosa que pasan desapercibidos digamos a la visión como natural de las cosas entonces ahora es una curiosidad ¿no? es decir el año 1962 63 en que Ivens está haciendo esta película que es como la primera gran así como representación cinematográfica después vendrá por supuesto Valparaíso Mi Amor vendrá digamos Las Tres Correnos Marinero Raúl Ruiz que es un Valparaíso bien raro porque no es un Valparaíso es un Valparaíso el exilio porque está sustituido por los paisajes portuarios de Portugal como otro estereotipo digamos también es el Valparaíso el exilio el Valparaíso perdido pero es muy curioso que al mismo tiempo se den las cosas como la gran representación cinematográfica de Valparaíso y la gran representación fotográfica y el conector aquí sea Pablo Neruda digamos de alguna manera o sea que el tipo está como detrás de esta cuestión digamos entonces tienes toda la razón yo diría que claro es como bien casi otro azar objetivo ¿no? que se da y además te cruce y quiero agradecer a Tiziana Paniza y quiero recomendar el libro Tiziana Paniza sobre Joris Evans primero y segundo agradecerle porque ella me encargaró varias dudas respecto a esta foto que aparece en su libro que apareció una foto de la raíz y ella pensaba que también era la de la raíz pero al parecer incluso hubo un intercambio en chambo es probable que sea una foto que la raíz le pasó a Guzmán Patricio Guzmán no el que nosotros conocemos sino el asistente de fotografía de Evans en ese momento para preparar esta esta visión de esta película sobre el paraíso que coinciden curiosamente también en el modo de representarlo o sea lo que podríamos llamar los planos Bruegel estos planes Zoom estas representaciones de este pintor medieval de escenas de ciudad costumbrista y lo que podríamos llamar los planos prostíbulos la cosa piensa como de visión en calidoscopio también que que hace la raíz así que yo creo que es muy cierto sobre todo eso muchas gracias si hay alguien que quiera preguntar algo más no sé hola buenas tardes quería solo agregar el nombre de Rebeca Yañez en ese vínculo entre Larraín y Lloris y Rebeca Yañez fue la que hizo la fotografía fotografió todo el rodaje de Alparaíso y ella conocía a Larraín ciertamente yo soy coautora del libro de Tiziana Benita hice la historiografía del libro por eso sé un detalle tan nosotros no pudimos encontrar más datos sobre Rebeca Yañez pero nuestro dato como básico era que ella era la la que fotografió todo el rodaje y después que escribimos el libro me enteré que Rebeca Yañez tenía una vinculación con Larraín que se conocían que eso no sale en el libro gracias no sé si alguien más quiere hacer algún comentario alguna pregunta estamos en todo caso sí gracias teniendo en cuenta lo que algunos de ustedes dijo que hoy día cualquiera accede y tiene posibilidad de sacar un teléfono y tomar una fotografía un ejercicio que se ha quizás transformado en una acción más compulsiva y un tanto agresiva esta compulsividad por retener la realidad cual creen ustedes que es el desafío de la fotografía hoy en la actualidad frente a tantas posibilidades yo dije que venía de la literatura me salvé yo no sé si el hecho de que todos tomemos fotos con teléfono eso significa realmente un desafío para la fotografía en el sentido de que todos escribimos y eso no significa que es un desafío para la literatura lo que sí claro uno podría pensar que equivocadamente digamos que por el hecho de que todos tomamos fotos hay una cierta cultura visual o una formación más crítica sobre la fotografía yo creo que todo lo contrario en realidad o sea justamente la proliferación de todos estos aparatos hace que uno justamente cada vez entienda menos la imagen ahora eso no es problema para los fotógrafos para la gente que trabaja con fotografía en términos como decía hace un rato a partir de una producción de carácter simbólica o algo así o sea creo que todos en realidad en algún momento fotógrafos o no fotógrafos le hemos achuntado a una foto pero claramente eso no nos transforma en fotógrafos entonces creo que los problemas de la producción fotográfica no va en términos de producción consistente sólida autoral por decirlo así creo que no van por otro lado podría pensar eso yo si tengo algo que agregar lo pensé mejor quizás el desafío no sea tanto en la producción a partir del digital sino el desafío es con el criterio de selección y con la organización de la colección o del archivo porque es como es barato y es fácil y uno puede tener muchos como gigas de imágenes guardadas pero son con suerte no las tienen en carpeta y están numeradas entonces yo creo que el tema y donde viene como una cierta conciencia es cuando uno tiene que realmente seleccionar eso no hacer álbumes de Picasso de 300 fotos de un cumpleaños porque eso como que nadie lo quiere ver no se puede mostrar me parece que ciertas dificultades materiales que podía tener como la fotografía analógica como irse de vacaciones con un rollo de 36 fotos tenía que ver como con una decisión sobre la selección de los momentos y sobre ciertos criterios que ahora están como como desaparecidos ¿no? entonces me parece que un lugar donde instalar eso tiene que ver como con con eso con armar una colección con un criterio de que se borra que se deja y me parece que quizás las preguntas podrían ir por ahí ¿tú querías hacer una pregunta? ¿sí? espérate un segundo bueno ciertamente quería puntualizar el tema de que digamos la historia de la fotografía ciertos avances técnicos permitieron obras como la de Larraín o sea esa es una de las especificidades de la fotografía o sea una cámara leica es muy distinta a una cámara gran formato entonces no es comparable el trabajo de Leblanc Bruno a lo que hizo Larraín con una leica o sea de hecho esa miniaturización del aparato fotográfico la rapidez de la película permite que exista digamos la poética visual que nosotros vemos en Larraín que hace 30 años atrás era digamos imposible no no estoy absolutamente de acuerdo pero la decisión de no fotografiar el cerro o tomar la ciudad vacía no tiene nada que con la técnica de la cámara la ciudad vacía seguramente debe responder a largas exposiciones que borran la gente por eso digamos mucha fotografía de inicio del siglo XX que tienen que ver con miradas de la ciudad se fijan ciertos monumentos porque son muy largas exposiciones entonces el transeúnte ni siquiera alcanza a aparecer en la película bueno con eso vamos a cerrar esta primera parte los queremos dejar invitados vamos a hacer un pequeño recambio unos 5 minutos así que nos gustaría que nos sigan acompañando en esta tarde de otoño muchas gracias 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 por ver el video.